Hola chicos, mi nombre es Erika y hoy le voy a hacer una broma a Moni Tengo mucho calor Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo por fin el video de versus de estas dos mascaras Creo que estoy súper despeinada Les había preguntado en mi Instagram, me dijeron sí, 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 sí Entonces, aquí está Las compré al 2x1, 1x189, 2x189 Usted ahorra 189 y yo no, pues sí, qué lógica 2x1 mejor Compré en Walmart, en vez de pagar 378, pues pagué 189 Entonces dije, este es el momento Esta es The Falsiest Push Up Angel Y creo que me dejé influenciar por la publicidad ¿Qué te pasa? ¿Dónde estabas? No, Erick Si escuché ruido, vieron que volteé, pero no vi nada O sea, no se ve nada Vamos a quedar así todo el video Ya ni sé en qué me quedé, Erick Sí me asusté ¿Pasó aquí un colibrí? ¿Pasó aquí un colibrí? Bueno, esta es Lash... Lash... Lash Sensational También está en color rosa Tengo esta Chicos, me deja las pestañas así Hermosas Me encanta O sea, no puedo Me encanta cómo me las deja O sea, me las deja súper naturales Pero tiene un pero como todo El cepillo El cepillo es el pero ¿Qué? Porque es hueco No es macizo Y te las deja muy bonitas No sé si se alcanza a ver muy bien Pero es hueco Y se le atora bastante producto Cepillo estilo abanico Con reserva de fórmula Bueno Esta The Falsies Push Up Angel Pestañas de efecto push up A las desplegadas Me llamó mucho la atención El cepillo Pelgadito Es un cepillo Que pues Sí se ve tentador para usar Bueno, ahí está Voy a enchinarme las pestañas primero De este lado Va a ir The Falsies Push Up Angel Waterproof Que bonito cepillo Vamos a ver qué tal Como ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como pinta así O sea Hagan de cuenta Que yo no lo conozco Pues vean chicos Como me las está dejando Hasta me las está bajando Hasta me las bajó Esto no me lo hacía el otro Me las bajó Me las bajó Esto no me hacía la otra ¿Qué onda? Me las bajó No sé si les cambiaron La fórmula Bueno Me las bajó No puede ser Según yo Iba a ganar este Voy a desmaquillarme este ojo Ya traje el desmaquillante Y les voy a comprobar Ahorita De que no me ha pasado Bueno Ya me desmaquillé Nunca me había pasado No sé si les alcanza a ver De qué manera Les voy a dejar un video De al final del día Cómo me funcionó Los veo al rato Bueno chicos Ahorita salí a darle Su pastillita A Cami Está un poco enferma Del estómago Aquí está conmigo Se ha hecho un pedito Son las nueve y media Y así se ven mis pestañas Pues se ven muy naturales ¿No? Pero la verdad es que Cuando sí tenía producto Las dejaba muy bonitas Las dejaba como estas Ven Aquí está Masha Aquí está Oh bebé La bebé Y ahora sí estamos todos Aquí está Cami Aquí está Masha Ya está Erick Y ya está Manny Me voy a meter a bañar Bueno chicos Ya regresé a bañarme Vamos a ver Ok De Lash Pues ya no quedó nada Se me ven como que The Falsies Push Up Angel Sí se ven todavía Como que un poquito Curvas Las pestañas Pero se me cayó Un poco aquí Desde el principio Ustedes vieron Como Lash Me hizo Las pestañas De Aguacero Estaban así Estaban así Estaban así Entonces Sí la ganadora fue Falsies Push Up Angel Bueno chicos Espero les haya gustado No olviden suscribirse al canal Dejarnos su like Darse una vuelta Por los videos pasados Y seguirnos en nuestras redes sociales A dormir Eso Adiós Adiós Corazón Adiós 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 Gracias.